Con P de pasión, de patria plena, P de planeta y preservar, de pueblo progresando a puro pulmón. Sí, P de Petro y P de Pacto, el cambio comenzó y no lo detiene nadie. Porque es un cambio desde el corazón y por la vida. Este 13 de marzo, en el tarjetón Senado y Cámara, vota Pacto. Y pide el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto y vota Petro.